Música Nuestra intimidad, dueño salta ya Desde su boca, de verdeado dulzón Y entre los libros de la buena memoria Se quedó lleno como un cielo de mi alma Mi vida me llena, mi boca también Tal vez me confiaré que eras el vestigio del futuro Ahora si ves luces del amor Que vigilan un vacunado de luz Música Música Música